Forma una bola de arcilla polimérica. Agrega cuentas como ojos. Y lindas orejas. ¡Snap! ¡E hicimos un cuerpo! ¡Ella está adorable! Siswa es un dragón antiguo y majestuoso. ¡Le encanta nadar! ¡Y también lo hace genial! Un día, mientras nadaba, se encontró con un pez. Su nueva amiga le contó algo mágico. Necesito comprobarlo. Siswa corrió a buscarlo. Y todos a los que encontró le indicaron el camino. Finalmente, Siswa llegó a un hermoso caparazón. ¿Hay algo ahí? ¡Son adorables! No puedo dejarlos aquí. Creo que los adoptaré. Pinta un pequeño dragón con pintura acrílica nacarada. Agrega un poco de brillo. ¡Qué lindo! Estas muñecas LOL Little Sisters se van a transformar. La segunda tiene rosas. Y la tercera tiene púrpura. Todas las niñas tienen ropa a juego. ¡Se ven genial! Siswa les está enseñando a sus hijas sobre la magia de la transformación. Ella les está explicando cómo funciona. ¡Guau! Su hermana pide que lo intenten juntas. ¡Vaya, lo hicieron! ¡Excelente! Y la tercera también se convirtió en dragón. Sí, Siswa está muy impresionada y orgullosa. ¡Yay! Ahora pueden transformarse cuando quieran. Haz una cama con un estuche. Píntala. Ponla sobre pétalos de rosa endurecidos. Ahora necesitamos más pétalos. Recógelos para hacer un capullo. ¡Esta cama se ve muy cómoda! Siswa y sus hijas están explorando el bosque. Les está enseñando lo que es ser un dragón. Pero está oscureciendo y las niñas están cansadas. ¿Dónde deberían dormir? Entonces comienzan a caer pétalos de rosa del cielo. El camino lleva a Siswa a una pequeña cama. ¡Este es el momento perfecto! Siswa acuesta a sus niñas y comienza a cantarles una canción de cuna de dragón. Haz un montón de piedras con arcilla que se seca sola. Estos cristales están cubiertos de polvo mágico. Dobla un arco de un alambre. Ponle los amuletos. ¿Serán realmente mágicos? Las niñas estaban profundamente dormidas, pero luego desaparecieron. ¡Hola, bebés! ¿A dónde fueron? Siswa camina por el bosque hasta llegar a la playa. ¡Y ahí están! Una de las niñas decide nadar. Pero se olvidó de poner sus amuletos que ayuda a mamá a encontrarlas. Otra se dio cuenta y se puso el suyo. Y también tomó el de su hermana. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde estás? Oye, toma tu amuleto. Vámonos a casa. ¿Dónde están tus hermanas? ¡Están nadando con sus amuletos! ¡Oh! Los amuletos me ayudaron a encontrarse rápidamente. Solía ser una gran joya, pero se rompió en cuatro pedazos. Una para cada una de nosotras. Juntas formamos una familia. Dibuja siluetas de las niñas en una hoja de cartón. Recorta las piezas y únelas con papel de espuma. Usa el charco como base. Píntalo para que coincida. Las niñas se divierten. Sisu trajo un medidor de estatura para ver cuánto habían crecido. Quería hacerlo una a la vez. Pero son tan alborotadas. Una está huyendo. La segunda está flotando. Y la tercera está dejando que mamá la mida. Buena niña. Espero que tus hermanas puedan copiarte. Podemos usar tapas de cuentas de metal como platos. Ponlas en un torno de alfarería. Ahora tenemos platos fuertes y bonitos. Deshilacha un poco de hilo blanco. Los fideos y arroz son buenos para los dragones. Y albóndigas, espárragos y tomates completan el resto de la comida. Conoce a Bao, dueño de un restaurante flotante. Todos saben que su comida es la mejor. Ve a alguien nadando hasta su bote. Son las niñas de Sisu. Hola, Bao. Vaya, tu barco es genial. Tomen asiento, chicas. Acabo de hacer el almuerzo. Una niña se distrajo y cayó al compartimento de los cocos. ¿Estás bien? Deja que te ayude. Estoy bien. Espera que no comamos cocos para el almuerzo. Toma asiento. Hace frío. Bao les cuenta a las chicas sobre su comida y toca una canción en sus platos. Una de las chicas se come toda su comida y pide más. Mmm, yummy. Wow. Oh, haré más la próxima vez. Las otras dos hermanas hacen lo mismo. Estuvo delicioso. Gracias. Estoy tan feliz. Corta piezas de una pelota de ping pong. ¡Eso es mucho! Píntalas. Pon bordes en un lado. Ahora junta las piezas para que parezcan un caparazón. Haz un cuerpo con arcilla. ¡Qué lindo! Píntalo y ponlo en su caparazón. Tuk Tuk nunca va a ninguna parte sin él. Tuk Tuk llevó a los dragones al desierto. Nació aquí y quiero mostrarles su hogar a las niñas. Vaya, este lugar es genial. Oh, esperen. Les mostraré. Los dragones apenas pueden seguirle el ritmo. Miren todas estas zonas de arena. Oye, Tuk Tuk. Ha pasado mucho tiempo y no has cambiado en absoluto. Es genial verte y conocer a tus amigos. Suban. Vamos a dar una vuelta. Los dragones y Tuk Tuk subieron a bordo para explorar el desierto. Convierte Medioco con una piscina cómoda. Lija la superficie. Bola en un caracol grande. Cubra los lados con un cordel con detalles en verde. Instala una escalera de palillos de dientes. Las chicas estaban explorando en el bosque. Luego se encontraron con una piscina mágica. ¡Oh, no! Está vacía. Quizás pueda llenarla con magia. La piscina se llenó de agua azul. ¡Quiero ir primero! ¡Splash! Las otras chicas también saltaron. Esto es tan divertido. ¿Qué es ese ruido burbujeante? ¡Tengo miedo! Era yo. Creo que este debe ser mi poder mágico. ¿Cómo encontraste este maravilloso lugar? Nos estaba esperando. Hicimos el agua nosotras mismas. ¡Bien! ¡Eso es maravilloso! Estoy orgullosa de ustedes, chicas. Combina tapas, cierres de cuentas, alambres, anillos y perlas. ¿Qué es? ¡Un zonajero! Haz un juguete con limpio pipas. ¡Continúa! ¡Muéstranos cómo se hace! Haz un bucle. Dóblalo. Gíralo. Y haz un lindo oso. ¡Ah! A continuación, usaremos un alambre y cuentas pequeñas. Un poco de magia la convierte en flor. ¡Qué lindo! A los niños les encantan estos juguetes. Escuchen, chicas. Cuenta la leyenda que ese árbol le da sus invitados regalos mágicos. Los pequeños dragones volaron hasta la cima. La primera niña recibe un osito de peluche suave. La segunda recibe una flor. Y la tercera recibe un zonajero. Si su sospecha que estos regalos pueden tener significados, necesita descubrir cuáles son. La primera y la tercera recibe un zonajero. Esos son los niños. La primera. La segunda y la tercera.